Querida familia lazayista del distrito de Bogotá, con alegría nos encontramos aquí en la casa generalicia de los hermanos de la Salle en la ciudad de Roma, celebrando el 46º capítulo general. Es un encuentro muy importante donde hermanos de la Salle y algunos lazayistas que venimos de diferentes partes del mundo nos reunimos para soñar el instituto. Estamos del primero al 22 de mayo, hemos trabajado en torno al lema construir nuevos caminos para transformar vidas. Es una inspiración que nos pone en dinámica de futuro, que nos llena de esperanza y de compromiso para responder mejor a los desafíos de la educación lazayista en todo el mundo. Nos hemos propuesto trabajar en tres partes. La primera, la alegría de la acción de gracias. La segunda, la audacia de la verdad y la tercera, la fuerza de las decisiones. Este proceso se construye por medio del intercambio, de la escucha, de la evaluación, de los informes, de todo un pensamiento que nos lleva a discernir cuáles son las mejores decisiones para orientar la familia lazayista en todo el mundo. Los invitamos para que nos acompañen en las redes en donde estamos comunicando lo que se hace cada día y también para que se unan con nosotros por medio de la oración de tal manera que el Espíritu Santo nos dé la luz para descubrir los mejores caminos que sean nuevos para transformar la vida y las vidas. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre.